Con el proyecto La determinación de la biodiversidad de las cabras domésticas en los valles interandinos de Ayacucho vamos adquiriendo equipos de alta tecnología gracias al proyecto FOCAM llámese los destiladores, llámese las estufas, los equipos para analizar la fibra y en esta oportunidad tenemos la visita de especialistas para capacitarnos en el uso de los analizadores bioquímicos y hematológicos. El personal técnico de estas empresas vienen a capacitarnos para poder hacer un uso correcto de los diferentes equipos que vamos adquiriendo. La importancia de tener estas capacitaciones es que nosotros, los investigadores los tesistas, vienen formándose para realizar un trabajo de de impacto en la región de Ayacucho. Todo este esfuerzo es gracias al apoyo que se viene recibiendo desde el Vicerrectorado de Investigación para poder desarrollar y culminar los trabajos que nos hemos propuesto.